Acá en plena avenida San Martín, donde bueno, acabo de finalizar la marcha de los docentes, marcha pacífica, nos dice acá el delegado departamental, Miguel Luján, bueno, que trataron de ser, digamos, lo más tranquilo posible porque no quisieron cortar la avenida y todo lo demás. Bueno, para que nos informe en detalle, lo voy a saludar. Miguel, ¿cómo te va para Radio Fanny? ¿Cómo estás vos? Buenas noches para Radio Fanny y... ¿Qué está dispuesto? Miguel, bueno, importante las convocatorias que han tenido, pero, bueno, seguramente han tenido asambleas que han decidido. Es importante la convocatoria, sí, hubo bastante gente, nos empezamos a movilizar, mañana tenemos otra juntada, le decimos nosotros a este mismo horario, a las 19.30, y bueno, y vemos, vamos a hacer una mateada, vamos a hacer algo y de ahí vamos a salir de nuevo a manifestar. Y lo que vemos que, bueno, no ha causado efecto los dichos del gobernador que le van a descontar los días de paro, ustedes están más firmes que nunca, y el alto porcentaje que se ha dado en el día de hoy también de adhesión al paro. Sí, la adhesión al paro fue bastante alta, del 94% aproximadamente, y bueno, y los docentes están con la moral bastante alta, los docentes no quieren bajar los brazos, los docentes dicen que continuemos, y bueno, estamos, dicen, ya hartos de esta, digamos, de este amedro entrenamiento, de estas amenazas del gobernador. ¿Paro sí que me irá en la próxima semana? No lo estaría a decir, mañana tenemos asamblea, mañana decide, recordemos que es una asamblea de delegados departamentales, de delegados escolares de toda la provincia. Entonces mañana van a haber, mañana va a estar la asamblea, y de ahí se van a decidir, deciden todos los delegados escolares, cada delegado escolar por su mandato. Nicolás, algo para consultar. Raúl, si se han plegado alguna otra... Algún otro sector. Algún otro sector. Le paso, no, Jorge Ocampo, le paso. Hola, buenas noches, Jorge Ocampo te habla. ¿Tenés conocimiento que se haya plegado algún otro sector de la administración pública ahí en Chepes, por favor? No, no escuché, me lo reatí que la pregunta. Si hay otro sector de la administración de Chepes que se haya plegado al sector, judiciales o de otro sector de trabajadores. No, no, no hubo ninguna otra, otro sector que se haya adherido a nuestra media. Es solo de docentes y el gremio AMP a la cabeza. Nico, agradecerle. Muchísimas gracias y mañana estaremos atentos, ¿eh? Bien, muchas gracias a ustedes. Por favor, por favor. Bien, esto es de la Plaza de los Jóvenes, acá en la ciudad de Chepes, plena avenida San Martín, bueno, se han autoconvocado los docentes, bueno, del gremio de AMP y mañana a 19 de 30 horas nuevamente van a estar marchando por las calles de la ciudad y seguramente con una mateada, como lo decía el delegado departamental, Nicolás, el doctor Ocampo. Abrazo, Raúl, muchísimas gracias, excelente trabajo. Chau, chau. Raúl Peñalosa en vivo cubriendo también lo que está pasando en Chepes. ¿Crees que habrá primero...